Vamos contigo ahora hasta Uruapan, Paul, por allá anduvo Alfredo Ramírez Bedoya, adelante. Muy buenas tardes, el día de ayer estuvo en esta ciudad el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en la gira que realiza por todo el estado de Michoacán de agradecimiento y reconciliación, aunque pues de agradecimiento y reconciliación solo tiene el nombre, ya que el discurso de campaña de que ellos son los buenos y los otros son los malos continúa presente en Alfredo Ramírez, no se vio más allá del mismo candidato que vimos en las pasadas elecciones, no es o no se le ha creído como gobernador electo, como una persona que tiene que ver por la reconciliación del estado, por dejar el proceso electoral atrás, Alfredo Ramírez sigue con su mismo discurso y pues eso politiza y polariza a la sociedad michoacana en su conjunto. Se ratificó en este 2021 a nivel república es Morena, fíjense nada más, porque luego ahí los del PRIAM PRD quieren confundir, son los líderes en las fake news, en las noticias falsas. Había 15 gubernaturas en disputas, 15, Morena ganó 11, el verde 1, San Luis Potosí, y 3 el PRIAM PRD. Si fuera un partido de fútbol, ¿quién ganó? Morena, 11 goles de Morena contra 3 del PRIAM PRD. Fue Goliza en el 2021, entonces Morena ganó por Goliza a nivel nacional. Al PRI, el PRI tenía 8 gubernaturas, ¿saben cuántas ganó el PRI? ¿Alguien sabe? Pues yo creo que no lo sabe porque él no ganó ninguna. Le ganamos 8-0 al PRI, 8-0 al viejo régimen. Para que lleve claro, como dice nuestro presidente López Obrador.